Y tu finas con papás pitufos, mamás pitufas, tenemos de todo en el estudio. Nunca estuvo tan copado en el estudio. Es más que un momento digo, che chicos, si quieren me voy. Y después vengo, pero los tengo que presentar. Vamos a darle un fuerte aplauso. Bienvenida. Al Centro Fomento de los Hornos. Porque acá tenemos a un montón de bailarinas, de mujeres que se dedican a hacer todo lo que es el baile. Acá las tenemos con la gimnasia artística presente. Muchas que les fue muy bien a nivel provincial, que les ha ido muy bien a nivel nacional. Y por eso las tenemos como representantes, por lo menos de la región, en QM Noticias. Y por supuesto, hay responsables que llevan adelante todo esto. Saludamos a Walter Pozemato y a Betina Leitón. ¿Dónde está Betina? Detrás de ti. Vení, vení. ¿Por qué esto es así? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. ¿Todo tranquilo? Bueno, acá tenemos a los coordinadores entonces y nos quieren contar un poquito de qué se trata esto. ¿Les ha ido muy bien? Sí, hemos tenido un año muy bueno. Sí. Las nenas son artífices de todo. Llevan mucho tiempo entrenando, muchas. Sí. Y bueno, sí, tuvimos como corolario del año importantes resultados. Las edades, pues veo muy chiquitas. Van desde los 7 hasta los 14, 15. 14, 15. Este grupo. Bien, gimnasia artística. Es gimnasia artística. ¿De eso se trata? De eso se trata. Bueno, yo decía, sí. Es la rama femenina la que compite en cuatro aparatos que son suelo, salto, vigas y paralelas asimétricas. Qué lindo. Y yo decía, ¿les fue muy bien a nivel provincial y también hasta incluso a nivel nacional? ¿Nos querés contar un poquito eso? Sí, han participado en realidad todas las... ¿Vos tenés micrófono o no tenés micrófono? Ah, bien. Acá lo pasamos, ¿eh? Porque si no te voy a escuchar yo sola. Ahí está. Sí, está perfecto. Hola. Ahí está. Todas las nenas participaron a nivel provincial. Sí. Para clasificar a los nacionales, solamente entran 12 de cada provincia en cada categoría que compiten. Y algunas han respondido muy bien en los provinciales, pasa que son tres provinciales y de eso seleccionan a las 12 mejores. Todas les ha ido muy bien y tuvimos este año nueve gimnastas que clasificaron a los torneos nacionales. Que algunas antes... Todas tuvieron resultados buenos. ¿Las tenemos acá? Sí, las tenemos acá. ¿Quieren levantar la mano? ¿Quiénes son? Valentina, Melina, Constanza, Renata, Selene, Zoe, Juliana y Micaela. Clarita Vilar de Boca. Y Flor y Flor. Porque si no, para ti te vas a ir. Y la vida me va a ir. Decí que se vino de verde, Clara. Yo tengo 13. 13. No clasifiqué, pero estoy entrenando un montón para el año que viene. Bueno, si querés seguir contando. Todas tuvieron buenos resultados. Algunas han clasificado a finales. Que para pasar una final por aparato tenés que entrar entre las 10 mejores del país y las 10 mejores del país. ¿Cómo es final por...? Por aparato. ¿Eso de qué se trata? Son 4 aparatos. Sí. Así como dijo Corcho recién. Compiten todas las nenas de todo el país en todos los aparatos. Bien. Y a su vez entran hasta 2 nenas de cada provincia a esa final. Bien. Pero como son más provincias de las 10 que tienen que entrar, seleccionan las 10 mejores notas del país para que compiten en ese aparato y a su vez premian a las 3 mejores. Ah, impresionante. ¿Y cómo es el trato de ustedes que son los que manejan el grupo con las chicas? Porque si bien está bueno ganar, clasificar, ¿cómo hacen ustedes para inculcarle que...? A ver, acá hay unas chicas que clasificaron, otras que ganaron, otras que no. Pero ¿cómo hacen para inculcarle que lo importante es competir, hacer actividad física, divertirse? En realidad para nosotros el objetivo principal es que ellas vengan con ganas y vengan a divertirse. La competencia la incluimos dentro de eso, digamos. Si bien les pedimos que vayan y hagan las cosas bien y nos representen como realmente se lo merecen porque entrenan un montón, los resultados a veces son una lotería en la gimnasia. Porque depende de un montón de factores que no solamente es el momento de ellas. Pero la verdad lo importante es que vengan, que se diviertan y que entren y se vayan contentas. Si bien siempre vamos a competir y nos representan bien porque los resultados están. Pero la prioridad es esa. Claro, y sobre todo cuando son tan chiquitas lo más importante es que tengan un buen equipo, que se sientan contenidas, que la pasen bien y que se diviertan, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo hacen actividad física que es fundamental. Son muy chiquitas algunas. Sí, hay de todo. ¿En qué momento, me imagino que la mayoría llegarán para hacer alguna actividad deportiva, como decía, algo extra al colegio y demás, en qué momento deja de convertirse en un hobby y se les ofrece empezar a competir o automáticamente desde que se acercan ya empiezan a competir? No, mirá, la nena que llega al gimnasio el primer día no hizo ningún deporte. Lo primero que hacemos es que arranca con la actividad desde cero, digamos. Se la empieza a enseñar desde la base, desde un primer momento. Y si nosotros vemos que realmente, no solamente por condiciones físicas, sino por la voluntad de la nena, o muchas veces depende también de los padres, que la lleven a entrenar, en este caso son todas recumplidoras. O sea que realmente los padres acompañan. Pero no me había dado cuenta que los padres acompañan. Si la cámara puede mostrar un poquito. Anita, justo suba ahí. Esto es impresionante. Yo arranqué, siempre le saludo, por supuesto, al que viene, que le doy a hacer una entrevista. Saludo y empecé a saludar y no paré nunca. Porque aparecía político en campaña, ¿no es cierto? Porque son 500 personas prácticamente. De hecho, este es nuestro programa más visto de la historia. Bueno, seamos así para que viene con una expectativa importante. Yo iba a ir un poco a eso de que todos los padres que han venido a acompañar. Les iba a preguntar un poco a los profes, ¿cómo es el acompañamiento de las familias? Porque vieron que a veces los padres se ponen un poco fanáticos con esto de la competencia y de la exigencia. ¿Cómo van llevando eso? Por suerte acá vemos un montón de papás que han venido, que seguramente las acompaña más allá de haber venido acá a verlas a la tele. Sí, mayormente se necesita que los padres estén atrás de las nenas porque si no es imposible llevarlas 3, 4 veces por semana a entrenar y cuando viene un viaje ir a viajar y pagar y todo lo que tienen que hacer los padres siempre están. Y como verán, son muchas padres de por ahí grupos distintos porque este grupo de nenas no entrena todo a la misma hora o todas con Betina. Hay algunas nenas que entrenan con Nora o conmigo y quería hacer un poco referencia a lo que dijiste vos recién de los grupos. Sí. Nosotros hoy por hoy en el club, gracias a cosas que fueron cambiando y espacios que fuimos tomando, tenemos otros grupos. Hay grupos de escuela, de iniciación, que están divididos por edades. Este es el grupo en general más representativo nuestro en cuanto a nivel competencia. Pero nosotros tuvimos un promedio de 100, 120 nenas durante todo el año en los distintos niveles. Y lo que vos decías de los padres acompaña desde el principio. Y los padres cumplen su función de colaborar, de organizar algo fuera de lo que es el entrenamiento de las nenas. El padre, bueno, lo de la puerta, vamos a dejarlo ahí de adentro o de afuera, no importa. Pero el padre es el que colabora de la puerta del gimnasio para afuera. Y siempre están presentes y cuando hay que hacer algo para juntar para algún viaje o algo, siempre están presentes. Y como verán, están todos juntos y no hay ningún problema. O sea que, bueno, tenemos la suerte de manejarlo desde afuera y desde adentro, de que no haya muchas diferencias. Por ahí es difícil. Y nosotros tratamos de manejarlo. Y con respecto a las competencias, calculo que cuando se presentan en algunos certámenes que tienen que ver con el nivel provincial, se deben juntar con chicas de distintos puntos, ¿no es cierto?, de la provincia de Buenos Aires. Este es un canal de la provincia. Mira, si nos quiere contar alguna, qué es lo que sienten en ese tipo de encuentros, qué es lo que les pasa, si les gusta, si no. Las más grandecitas, me parece, ¿no? Que van a... Pasá el micrófono. Les pasamos el micrófono a alguna de ellas. La profe elige. Ahí está. ¿Cómo es eso? Cuando van al certamen, cuando van a la competencia, conocen chicas de otros lugares, ¿no es cierto? Yo, cuando en las primeras provinciales, no conocía a ninguna chica de ningún lugar. Sí. Pero sí estuvo más bueno. Cuando fuimos a Nacional, estábamos por equipos, las de Buenos Aires, y estuvo bueno porque es como que nos apoyábamos entre nosotras mismas y estábamos siempre alentándonos, motivándonos en forma individual y grupal para lograr un buen lugar en forma de equipos con la Federación Bonagliense. Y estuvo bueno eso, pero en un principio en las provinciales no nos conocíamos. En Nacional lo conocimos mejor y estuvo bueno. ¿Te gustó? Vale la pena. ¿Te llevaste a alguna amiga de la provincia? Sí, también. A ver, porque veo caritas como diciendo, yo quiero decir algo. Sí, algunas no, yo paso hasta donde quieren hablar. Ahí lo va pasando como si fuera... Está pasando la boca. Ahí quedó, ahí quedó la boca, dale. Hacéle alguna pregunta. Claro, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Bien? El tema de... ¿Cómo es que se llama? El rodete. El rodete. El chuflete iba a decir, me iban a matar, ¿no? No salía de la puerta del estudio. ¿Cómo va? ¿Tiene que ver con esta misma mística, digamos, del baile que ustedes hacen, de la gimnasia artística? Tiene que ver, ¿no? Sí. ¿Te gusta? El tema de prepararte para salir en escena está bueno. Sí. ¿Sí? ¿Todas se preparan de la misma manera o no? Sí. Sí, les gusta, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con una estética, hay que presentarse de alguna manera. Sí. Sí. Y además, Anita, además tiene las mallas. Me ha votado las preguntas. No, la de verdad es que no. Las mallas que hacen composé con las colitas de pelo, están todas con las mallas abajo, que seguramente las mamás... Vos podés describir eso, claro, porque vos sabés de ese tema. Dale, con mucho permiso, mamá, permiso abrir la camperita de la niña. Ahí está. Y tienen, fíjense, las mallas. ¡Mirá lo que es eso! Están con todos los brillos combinados también con las colitas de pelo, que seguramente con estas compiten y exhiben, ¿no? Profe, ¿de eso se encargan las mamás o se mancomunan y mandan a hacer? No, lamentablemente los papás lo único que hacen es poner la plata. Ah, bueno. Bueno, pero no es un dato menor. No, no, no se encargan de ponerle los brillitos, los estrazos. Se encargan porque es difícil. No, no, pero bueno, se encargan hasta cinco minutos antes de la competencia. O sea, tirante el pelo y dale, dale. Algunas las dejan semi preparadas para que Betina o alguna de las otras... Para que Betina termine preparado. Termine de preparar el peinado, porque no es el peinado que utilizan para competir. Esta es la previa y después llevan otro final. Sería así. Claro, la mayoría compite con eso, salvo que tengan alguna ejercitación especial y en vez de eso tengan una colita más alta. Eso no es fácil, yo soy mamá de un varón. Yo esto así perfecto no me sale, por ejemplo. Le haces el rodete. Así que no. Que si me tocara tener que hacerlo yo no me saldría. Betina ahí estaría a fundamentar la tuya. Ya, en realidad ya me acostumbré. Sí, que tiene mi... Se quedó sin mi... Ah, pará. ...peinada con colita que nos van. Esperá que va de mano en mano hasta que llegue a vos. Ahí llega. Ahí llega. Un poco profe, un poco peluquera. Sí, un poco de todo. Sí, en realidad por lo general les pedimos que ante un torneo al ser tantas nenas que llevamos del club, de la más chiquita hasta la más grande, que al menos la lleven peinada. Es una parte parte de la cabeza. Sí, con colita alta. Y nosotros después por ahí le hacemos o rodete como tiene Selene o como tiene Yuli. Es como un chuflo, como ibas a decir hoy. El chuflo. Claro. Que sale una colita del rodete. Fue muy machista mi comentario porque Walter, la verdad que a esta altura también debería saber, ¿no es cierto? Sabe armar este tipo de peinados. Tengo la suerte de tener una esposa que se dedica a esto y lo hace ella. ¿Por qué esposa? Sí, bueno. Que mi señora trabaja y él lo hace ella. Perfecto. Yo no lo hago. Comentario machista. Bueno, Clara, vos querés liderar, digamos, la exposición de las chicas. Sí, podría, ¿no? Voy a pasar por acá. Son un montón de nanitas, pero lo bueno es que ya se han preparado. Me voy a pasar por acá, perdón. Voy a cruzar todas las manos, a romper todo el lío, cruzamos toda la chama. Estamos entregados, es feriado. Pero las chicas se han preparado, han preparado seguramente, vienen entrenando, por supuesto que se preparan para competir, pero lo cierto es que para hoy tienen algo preparado para Buenos Días, Buenos Aires y nos van a regalar, no sé si nos van a musicalizar, Nahuel nos va a musicalizar, mientras todas nos van a ir regalando en dúo, ¿no? De a dos van a ir pasando. Vamos de a dos. Vamos de a dos. Exacto. Y nos van a regalar lo que yo voy a decir como un firulete, profe, pero en realidad qué más o menos contá que es lo que no sé vos. Sí, un ejercicio que está en el código de lo que es la gimnasia artística, con los que hoy compiten. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Ya saben lo que van a hacer? Vos, profe, podés ir contando qué van haciendo y si Nahuel tiene, las musicalizas iban pasando de a dos. Exactamente, arrancamos. Y nos vamos regalando un aplauso a los papis ya que vinieron. ¡Bravo! Con la fuerza y vos atrás, cuando termina eso, pasá con la medialismo. Cuando quieras, profe, cordialismo. Arrancamos, dale. Loli y Anita, pasan. Déjame decirle a los padres antes que ahí hay un sombrero. Pará, 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 pará. No, para decirle a los padres que hay un sombrero ahí para que vayan dejando la colaboración. Ah, con eso vamos a financiar. ¿No eran los que ponían la plata? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Pasan? Ahí va. ¿Ya saben qué van a hacer? Vamos a ver. En el piso así, las chicas. ¿Los nombres? Medialuna hizo Anita. ¡Anita, vamos! ¡Bien! Doble Medialuna. Ahí va. Ella es... Lola hizo una vertical. Muy bien. Vamos Lola. ¿Quién es Lola? ¡Bravo! 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 Apá, apá, se complica acá. Palen está haciendo una vertical a la fuerza. ¡Guau! ¡Los tenemos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y una Medialuna con una mano. Tenemos colchoneta acá, no pasa nada, ¿no? ¡Muy bien! 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 Subí. Mariquina tiene que ver. Mariquina tiene que ver. Mariquina. Mariquina tiene que ver. Mariquina tiene que ver. Mariquina tiene que ver. Tendría que hacer otro ejercicio también, eh. Una vuelta carnero. Claro. Especable, profe. ¿Qué otra cosa puede ser? El tema es el espacio y… Claro. El lugar. Lo estamos manejando muy bien. Martín. Son dos o tres ejercicios. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí se va. ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! A ver... Ulibre. ¡Parecinante! ¡Opa! 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 Ahí se va soltando la chica. ¡Gracias, chica! ¡Bien! ¡Bien! ¡Opa! 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 ¡Opa, chiquita! ¡Bien! ¡Tarantín y silibula! ¡Carola! ¡Está en el lado Carola! Lucía. Media Luna. ¡Bien! Eliana. ¡Bien! ¡Cata! Media Luna. ¡Muy bien! Ahí vamos, eh. ¡Mor cena! Perfecto. ¡Media Luna. ¡Algun salto! ¡Agun salto! ¡Muy bien! ¡Opa! ¡Qué bueno! ¡Sale bien! ¡Lucía! ¡Bien! ¡Bien! ¡Maravés! Manu. Adelante. Elene. Una mano. Zoe. Cata. Abril. Cierra. Elene. Bueno y falta la profe. La profe no hace. Que salte la profe. ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! Chicos vayan. Chicos van a hacer papel. No. La vuelta carnero. No tengas miedo. ¡Gastron! 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 Ahí va Nico Latini. ¿Latini también? Espera, espera. La profe va a dar la instrucción de lo que tenés que hacer, Nico. ¿Pienes una vuelta carnero? ¿No será una vertical? No, no, claro. Una vuelta carnero no voy a hacer porque me voy a disfrutar en vivo. Una vertical. Te va a ayudar. En los antiguos juegos no pasa nada. Claro. Ahí está. ¿Me pueden tener de a dos, no? ¡Gastri! Ahí va. ¡Ay! Tomás, dejamos esto también. Esto puede estar complicado. Esto puede estar complicado. ¡Ay, qué miedo! Porque nos gustan los riesgos. ¿Vos sabés lo que es una vertical, le pregunta, no? Apoyá las manos. ¡Bien! ¡Ay, no! ¡Brasos duros! ¡Ay! Ahí va. ¡Atención! ¡Ahí va Mamastoni! ¡Ahí va Mamastoni! Miedo. Sí. Sí. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué es lo más fácil? Yo te tiro una vertical. Para empezar. ¡Vanticala! ¡Vanticala! El rol adelante. ¿Un rol adelante? ¿Cómo es un rol adelante? Yo te quiero aclarar que es la primera vez que va a haber una medialuna que no es la de la panadería. ¿Querés que haga una vertical mientras vas ensayando, Gastón? ¿Cómo? ¿Querés que haga una vertical? Bueno, ¿qué es lo más sencillo? Lo que podemos hacer ahora, concretamente. Una vertical. Una vertical. Ahí va. ¿Qué te vas a hacer? Vas a poner los brazos estirados. Ahí va. Sí. Vas a adelantar una pierna y vas a impulsarte apoyando. Ahí vas a impulsarte con la otra. No dobles los brazos. No vas a doblarlos todos porque te mantenés. Vos vas a levantar la pierna y nosotros te vamos a sostener para que hagas la vertical. ¡Vamos! ¡Listo! ¡Gastón! 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 Muyboacantala! Les saludo. ¡Me muelo! Me muelo, me muelo. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, lo mejor, para las competencias que se vienen, y los reencontramos en breve seguramente. Dale, muchas gracias. Vamos a practicar para la próxima vez. Sí, claro. Podemos tirar un par de verticales. Podemos traer algún video o algo para que vean realmente lo que es la actividad y cuando quieran invitar a las nenas para compartirlo. Por supuesto. Bueno, muchas gracias a los papás y muchas gracias a las chiquitas. Se los saludamos desde acá. Un fuerte aplauso.